¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y acompañarles con más detalles de la información meteorológica aquí en Telediario. Buenos días, hoy estamos a la espera de un nuevo frente frío y asopla de viento del norte en el norte del estado. Y esta situación será manifiesta en el resto en las próximas horas. Se encuentra al frente con un poco de humedad y las condiciones están dadas para que se dé un incremento en la nubosidad, para que lo tomen en cuenta. Eso es lo más relevante prácticamente en la historia de los días anteriores. Vemos aquí en pantalla la lluvia presente en Nuevo León y en Tamaulipas solamente muy temprano. Después el aire seco hace de las suyas, se lleva la nubosidad, se lleva la humedad. Y lo que nos va a dejar es ese ambiente frío en la noche de este viernes para la madrugada y la mañana del sábado. Hoy va a aumentar poco la temperatura en diferentes puntos del estado, incluyendo aquí en Victoria. Vean, 17 grados esta mañana, más adelante lluvia ligera, ocasional y viento del norte. Y en la tarde la temperatura llegando hasta los 17 grados, con cielo mayormente nublado y viento del norte, pero seco. Y ya enfría durante la noche, para alcanzar una mínima de 7 grados el día de mañana y la máxima en 18, pero ya soleado. Soleado para el domingo, 7 y 20 la temperatura es lo que estimamos en Ciudad Victoria. Y el lunes alcanzando una mínima de 13 y la máxima llegando hasta los 22 con cielo medio nublado. Le recuerdo, está próximo a entrar un frente frío en Ciudad Victoria. Durante esta mañana esperamos el cielo mayormente nublado y hay probabilidad de lluvia en forma ocasional. Es nada más al paso del frente frío. Esto también es válido en Matamoros, San Fernando. Igual en Ciudad Mante y en Tampico no es algo relevante la lluvia, no es algo constante. Las máximas se alcanzan precisamente durante parte de esta mañana y muchas de las mínimas que vemos aquí en pantalla son durante la noche. Nuevo Laredo, 6 y 16, apenas la temperatura va en descenso, medio nublado temprano, después soleado, con viento del norte muy seco, hasta un grado bajo cero para el sábado. Reynosa, 10 y 18, medio nublado, con viento del norte y lluvia ocasional es lo que estimamos, mientras el sábado reportan 5 grados y la máxima en 18. Tampico, 15 y 22, también la temperatura va en descenso, viento fuerte del norte y lluvia muy ligera y ocasional durante el mediodía o parte de la tarde. Todavía no entra el frente frío, todavía la temperatura esta mañana alcanza menos 22 grados. Esto que ven aquí en pantalla, estos 15 grados, son al finalizar la tarde y durante la noche. Las ráfagas de viento en Tampico pueden llegar hasta los 60 o 70 kilómetros por hora. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, buenos días.